¡Vamos a la aventura! Vigres corriendo a quitar un monstruo Con un aroma, algo parece arme a ti Tal vez no te emocionas, no te emocionas ¡A ver, chaval! ¡A ver, chavos, ¿cómo se hace? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡A ver, chaval! ¡A ver, chaval! ¡Ven, ven, ven! Un aplauso para las señoritas que les gustaron, a ver, ojo y conste que a mi no me gusta hacer una chica y nada, pero ganaron los hombres, por mucho, a ver. Hay que ser buenos ganadores, tranquilos, tranquilos, a ver, esto apenas era calentamiento.